¿Qué me dices? Oye, va a haber una conferencia previa. Hola, yo soy Ana Ceci, súper fan de Playboy, la número uno. Y un saludo porque tienes un muy grande, pero somos el espectador. Y aparte, fan de Somos el Espectador. Y fan de Somos el Espectador. ¿Cómo ves esta nueva portada de Playboy? Súper candente. Deben de ver muy bien las fotos, ¿eh? Súper bien, son seis en este mes de marzo y vamos a ver qué pasa. Pues enhorabuena y me da mucho gusto volverte a encontrar a quién Somos el Espectador. Igualmente, gracias, Somos el Espectador.